Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país de donde me vayáis a ver. Hay gente que, por desgracia, no cambia. Intentas hacer que... A ver, yo también he cometido mis errores, como todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo cometemos errores. Unos más, otros menos. Unos más gordos que otros. Pero yo, a ver, yo siempre lo he dicho. Yo me he equivocado en muchas cosas, ¿vale? Solo hay una cosa en la que no me equivoqué. Dicen haber tenido a mi hija, que es lo más bonito para mí que tengo ahora mismo en el mundo. De lo que me siento muy, muy orgulloso. Y lo que más quiero en el mundo. ¿Sí? Señoras y señoras, así es. Tengo una hija. Se llama Jessica. Jessica Reguera Martín. Lleva mi apellido. Y es lo que más quiero en el mundo. No sé a cuánta gente os llegará a este vídeo. No sé, cariño, si llegarás a verlo a tu padre. El vídeo que va a subir ahora a su canal. Pero es lo que pienso y lo que siento. Sí que es verdad que hay más cosas que te tengo que contar. Poco a poco. Porque han sido 24 años y han sido muchas cosas. Quizás demasiadas. A lo mejor, hija. Pero de verdad. Te prometo que lo vas a saber todo. Antes de que te lo cuente otra persona. Prefiero que te lo cuente tu padre, que soy yo. ¿Vale? Prefiero contártelo yo. Lo que sea. Lo que te tenga que contar a ti, te lo contaré a ti. Y solo a ti. Y ya está. Mi vida tampoco ha sido nada fácil. Vale. Yo también he pasado por muchas cosas, Jessica. Hija. Pero a pesar de todo. Ya sabes que aquí tienes un padre. Que te quiere. Que te apoya. Que te dará su cariño. Y que siempre estará para ti. Lo bueno y lo malo. Porque te quiero mucho. Te quiero mucho. Más de lo que tú crees. Hija mía. Bueno, gente. No pretendía ponerme así. Tú no tienes la culpa de nada, ¿vale, Jessica? No lo pienses ni por un segundo. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Tú y tu madre. Los quiero mucho más. Chau, chicos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Tchau. Gracias.